mis amigos y amigas muy buenas tardes les voy a preguntar dónde creen que ando pero la verdad no creo que preguntar verdad miren hoy me levanté en la mañana me fui de compras con dos amigas pero tengo que darle tiempo a mis amiguitas que quieren por pieza porque también es otra de las cosas que hacemos que compramos por pieza así que ahorita aquí ando en la tienda ando comprando todo lo que me han encargado porque la verdad son muchos pero muchos los dos a las órdenes que traigo amigas y amigos pues ya regresé a casita después de un súper largo día bien trabajado ya estoy de regreso otra vez en casita como les dije en la mañana salí hice compras con dos amigas anduve fuera pues hasta por ahí como las no sé quiero decir como las dos de la tarde y luego regresé a nada más ya se me anda yendo la voz de tanto hablar anda a despedir a mi esposo para que se fuera a su trabajo y pasar un ratito con él ya ven hay que darle tiempo al marido y con todo este trabajo hay que darle su tiempo siempre siempre porque si lo necesitan pues bueno ya despedí a mi esposo y a mi hijo a su trabajo nada más me di un bañito como pueden ver mis guionitas les traigo todos los cochones porque nada más me di un bañito y vámonos otra vez a la tienda a hacer compras por pieza ustedes saben que hago compras para negocio y luego hago compras por pieza mis amigas y que regreso ahorita a la casa y bien me quedé con la boca abierta me quedé súper feliz porque miren lo que mi bebé de 16 añitos me preparó vean nada más bueno el chile no el chile yo se lo puse pero tenía un aguachile riquísimo por eso es que estoy babiando si me oyen que me paso trabotes de saliva es por eso estoy babiando puedo oler el olorcito del limón con la salecita y el camaroncito bien rico no hay cosa mejor mis amigas puede uno decir que que le den dinero que le den tarjetas a uno para gastar lo que quiera a mí el mejor regalo que me pueden dar es lavarme los trastes y limpiarme la casa o prepararme algo de comer cuando yo llego así súper cansada y no ahorita tengo que procesar mercancía así que dije que voy a hacer de comer que voy a hacer de comer pero sorpresón es lo bueno de tener hijos lindos y buenos y que piensan en uno que miren me preparó un aguachilito mis amigas les disculpen pero la verdad tengo mucha mucha hambre bueno ya regresé ya regresé ya acabé de comer bien rico la verdad que hay que hambre traía miren ahorita les voy a disculpen es que si no me he hecho crema 100 manos de cartón alguien me preguntó que por qué traía guantes el otro día en el vídeo mientras andaba enseñando las mercancías y es porque con tanto antibacterial que nos hacen usar gel antibacterial a vieran que las manos se me han resecado al punto que trato de abrir bolsas en la tienda así cuando está aún ayudando a las personas y la verdad se me resbala nada más los dedos ahora tengo que usar guante todo el tiempo cuando estoy trabajando pero miren empecemos déjenos enseño esto fue lo que agarré por pieza ok este es un pedido una mochila tommy súper bella a mí me llamó la atención esto esta franjita en rojo que tiene aquí se mira medio oscuro no a ver esto está por 30 dolaritos vean nada más y en la tommy la encontrarían por 108 dólares así que este es un pedido ah ah luego ahorita me tengo que poner a hacer cuentas de todo la verdad de todo este es otro pedido mis amigas unos calcetincitos vean estos son de under armor por 9.99 otros calcetincitos de 6 dólares de 10 pares eh estos son filas pero vean nada más cuánto pares cuántos pares digo ya deberían de estar acostumbradas que aquí me hago bolas yo con la la lengua que tanto hablar se me traba se me traba la lengua miren también este es otro pedidito unos calzoncitos tommy son 5 pares por 17 dolaritos vean nada más son cosas que ustedes se pueden llevar por pieza conmigo acuérdense si quieren más informes de cómo le hacemos búsquenme por el whatsappito el whatsappito agarramos una blusa Carl Langerfell así es preciosa esta está por 16.99 yo creo que esta cajita a la dueñita que le pertenece esto creo que ya con esto cerramos su cajita una Tommy Hilfiger así también bellísima esta está por 13 dolaritos y estaba en 40 en la tienda del Tommy veanle nada más ay 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 Tommy y se llevó otra Tommy que a mí en mi persona a mí me encanta esta me encantó miren qué bonita verdad que está preciosa imagínense si nos ponemos esta con unos jeans y el cintito ese de Tommy también que trae un corazoncito no hombre puro Tommy 15 dólares por esta nos vamos a mirar súper chula a ver así que esta es de otra de mis clientecitas ahí va otro pedidito lo divertido está cuando me tengo que poner a sumar todo todo lo de sus compras de cada una este es el menos mueble ahí es donde donde quiero salir corriendo este es para otra de mis clientecitas ya ven cuando voy de compras por pieza no nada más ando comprando para una Nacionando, comprando para varias. Estos son DKNY, ya los miraron en un video. Son de $30 dólares. Estos, mi amiguita se llevó dos pares de ellos. Aquí está el otro par dentro. Si quiere otro par todavía. Porque le encantaron. Estos yo se los modelé. Cuando me dijo que sí los quería, le dije, mi piecito te hizo tener una venta, ¿verdad? Mi lindo pie. Espero y no se haya asustado tu clientecita con mis pezuñitas que no me las he hecho. Ya tengo que ir a que me arreglen mis, digo pezuñas porque así ya aparecen, yo creo. Tengo que darme un tiempecito de ir a que me las arreglen ya. Esta es la otra compra para otra de mis amiguitas. Uy, Dios mío. Vean, unos calzoncitos náuticas, mis amigas. Si ustedes quieren de estos, nada más díganme $15 dólares y yo se los encuentro. Y luego otros, les digo, tanto que se llevan de estos. Dicen que salen buenísimos, les encantan. Cinco pares por $18 dólares, tomis. Y luego en mi persona a mí me encantó esta cosa que se llevó. Esta cosa, ¿eh? Ay, Dios mío, ya estoy muy fuerte. Ya rompí el recibo. Lo voy a tener que pegar con cinta. Ahora, vean, se llevó esta Michael Kors. Vean nada más qué preciosa la bolsa. Se abre de aquí. Vean, así es. Pequeñita. Aquí trae su... A ver, quiero ver, nada más está pegado al cierre. ¡Oh! ¿Cuánto costaba en la tienda de Michael Kors? $228 dólares. Así que es una buenísima compra porque ella se la llevó por 100 dolaritos. $99.99. Pero vean qué bella la bolsa. Déjenla cierro. Aquí adentro nada más trae... Dejen veo. Miren, trae esta sección de aquí. Y luego trae un cierre en el centro. Ella sí la quería chiquita. Yo espero no de tener niños. Porque si tuviera niños, ya las ocupa uno de lo más grande. Miren, se puede hacer... Brush Body. Así. O se puede hacer así. Más cortita. Esta, fíjense cómo tiene MK y MK escrito en todas partes. Está preciosa. Me encantó. Me encantó esta bolsa. Lo malo que yo no puedo usar bolsas chiquitas. Por lo mismo de mis... De que tengo todavía niños, pues. Bueno, pues mi niña. Y todo me echa en la bolsa. Y luego ya la última comprita. Les digo que este va a ser un video así muy locochón, ¿verdad? Diferente. Se llevó esta. Ella ya me pidió unas... Unas toallas Lacoste. Vean. Y estas son de las grandes. De las que se enredan en todo el cuerpo. Esta me llega parada a mí como hasta por aquí. Así que esta está, mis amigas, por 11 dolaritos. Ya me pidió rositas de estas. O sea, son unas ropitas así fuchsia, súper prendido al color. También se llevó de esas. Un azul. Vean nada más. Qué bello el color. Este color me relaja. Casi es el color que tiene mi casa. Vean. Porque me relaja ese color. 11 dólares. Y luego se llevó esta. Cosmétiquera Calvin Klein. Vean qué belleza de bolsa. Y vean el tamaño. Está bastante grande. Así que aquí les cabe de todo. Este está por 22 dólares. Y Calvin la tenía por 68 dólares en su tienda. Vamos a ver qué trae. Esperemos que traiga regalos aquí dentro. Ojalá, ¿verdad? Trae. Mucho papel. Trae bastante papelito. Así que, mis amigas, estas son compras por pieza. Recuerden que compras por pieza. Yo sí les pido un depósito pequeño. Nada más para que no me vayan a dejar colgada con la mercancía. Y luego ya de ahí, pues se les va guardando la mercancía hasta que llenan una cajita. Miren, esta cajita súper pequeñita que está aquí. Esa va a ser por pieza. Que es la de 10 por 10 por 10. Que esa se va a todo México por 35 dólares. Y va rellena. Lleva, parece que una bolsa Tommy. De esas que se pueden doblar, pues. Lleva joyitas, pulseritas, Michael Kors. Aretitos, Michael Kors. Lleva como 3 pares de zapatos. Y luego va a llevar las blusitas Carl Langerfield y las Tommy. Con los calzoncitos. Todo eso cabe en esa cajita pequeñita. Así que yo siempre les digo, espérense con sus cositas. Hasta llenar una cajita para que así les costee su envío. Que yo pienso que 35 dólares está muy bien por una cajita de ese tamaño. Porque aquí en Estados Unidos hay veces que pagamos 15 dólares por una caja más pequeñitita. Que viene siendo aquella que está allá mero arriba blanca. Pero pues esta se va por 35. Así que creo que es muy buen precio a cualquier parte de México, ¿verdad? Así que mis amigas, si tienen más preguntas acerca de lo que hago aquí por pieza. Búsqueme por el WhatsApp. 623-332-9674. Y discúlpenme si se enojaron porque no las invité a comer agua chile. A la siguiente me las traigo a todas. ¡Los quiero mucho! ¡Besitos a todas! ¡Que el Eterno me las bendiga! ¡Adiós!